Gracias. Vamos a dar inicio y para ello vamos a armar un rompecabezas, Liz. No sé si es que de pronto ustedes les ayudan compartiendo al grupo de los estudiantes el enlace para que puedan ingresar. Ahorita les envié. Ahorita les envié, Edith. Gracias, Liz. Entonces, ustedes van a recibir el enlace porque tienen que armar un rompecabezas, chicos. Entonces, con ese enlace vamos a armar, yo les proyecto el rompecabezas que ustedes tienen que formar. Confírmeme, por favor, si es que lo están observando. No. ¿Aún no? No, ya, ya. Ahorita sí. Listo. Entonces, miren, chicos, ese rompecabezas tienen que armarlo. De hecho, están con unas piezas muy, muy cortas. Tienen tan solo 30 piezas. Así que estimo que en un tiempo no más de 5 minutos lo van a poder armar. Sería genial que ustedes, que alguien de los participantes proyecte, por favor, su pantalla para poder ir viendo el progreso de cómo va armando el rompecabezas. Entonces, ese enlace tienen que abrir ustedes para poder tener el rompecabezas. Voy a dejar de proyectar y alguien de los participantes, por favor, proyecte su pantalla para ir viendo el progreso, cómo lo hacen. Lisen, ¿se lo puede hacer en el teléfono? Sí, en cualquiera. En el teléfono o en la computadora, cualquiera de los equipos funciona bastante bien. Si puedes proyectarlo, sería genial. Te agradezco. Listo, este proyecto, por favor, los demás chicos, empecemos a armar el rompecabezas. Gracias. La estudiante se está conectando, por favor, para que nos ayude. Exacto. Mientras se proyecte la pantalla, los demás participantes tienen que estarlo armando ya el rompecabezas. Genial. Listo. Ya mismo. Gracias. 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 General, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora bien, ahora para nosotros dar inicio con nuestra lectura, por favor, tratemos de relacionar el rompecabezas. La sanguina con un alluvión, con un desastre natural, más o menos hacia dónde nos estará orientando esta lectura. Hagamos inferencias de qué se podrá tratar la lectura que vamos a ver más adelante. Daniela, ¿me puedes ayudar, por favor? Sería sobre animales. Listo. ¿Y qué relación podría tener con un desastre natural? ¿Qué secuelas nos puede dejar un desastre natural? Infestas o algo así. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Yovana Saritama? Sí, me voy a poder repetir. Mientras nos creamos esas inferencias, chicos, vamos a descubrir con el relato que vamos a analizar esta mañana, justamente qué relación tiene este animal con la historia que se va a proyectar en ese relato. Entonces, vamos a dar lectura y, bueno, posteriormente conversamos, reflexionamos un poco de todo lo que, del mensaje que implica, de las enseñanzas que nos deja este relato. ¿Me confirman, por favor, Ruth, si es que está proyectado ya la lectura? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Por favor, a que la lectura la hagamos de forma continuada, termina el compañero de leer e inmediatamente la lectura. El estudiante continúa con la lectura, por favor. Tratemos de no dejar espacios que queden en espera. Continuemos, compañero, por favor. Luis, entonces chicos, vamos a analizar un relato titulado La gallina cenizosa. Este relato es del autor Quintiliano Sánchez. Bueno, de hecho es un autor bastante antiguo ya, pero vale la pena analizar porque es un relato bastante bonito. Un relato que detalle algunas situaciones de lo que muchas ciudades a finales de 1800 se vieron afectadas básicamente por problemas de la naturaleza. Ustedes ahí han escuchado, por ejemplo, el terremoto de Ambato y básicamente en la Sierra Centro, donde siempre ha estado afectada por fenómenos naturales. Este escritor es quiteño, nacido en 1848. Entonces la producción, como digo, básicamente al último cuarto de 1800 corresponde a la producción literaria de este autor. Entonces, repito, es Quintiliano Sánchez. Vamos a analizar el relato de este escritor. La gallina cenizosa. Antes de la aluvión que en 1877 amenazó convertir la tacunga en lago de perpetua corriente, río bajo del catuche y hacia la orilla izquierda, se extendía una hermosa vega sombreada de alisos y viejos capulíes. Más allá como escondida por pobre y por modesta, se ocultaba entre verdes molles una casita blanca, sencilla morada de la pobreza y la inocencia. Ni del todo en el campo, ni del todo en la ciudad. Estaba, sin embargo, bastante defendida de las miradas de curioso pasajero. Allí vivían dos jóvenes esposos, en cuyo rostro, demacrado por el pesar, no había sino amable sonrisa para dos niños, Alberto y Lucía, frescos y losanos como una mañana de abril. Los padres sonreían con esa alegría aparente tan necesaria para ocultar las penas. Pero en el corazón experimentaban honda tristeza. ¿Cuán amargo es el dolor que no se desahoga? ¿Cuán negra la desgracia cuando no es fácil remediarla? La desastrosa discordia civil que terminó en los campos de Galte y los molinos, enrojecidos con sangre de mil víctimas, había aparecido el terror en todas partes. Las campiñas en abandono no rindieron la abundosa cosecha que esperaba el labrador, porque aldeanos y labriegos o habían huido a los montes para no ser arrastrados al ejército, o a su pesar habían trocado la esteba con el fusil. Gracias por ver el video.